Música Yo emprendo porque puedo lograr la libertad financiera a través de mis negocios personales. Yo emprendo porque quiero hacer algo diferente. Yo emprendo para buscar una transformación en los procesos y procedimientos en la agroindustria de Nariño. Yo emprendo porque quiero transformar positivamente a mi sociedad. Yo emprendo porque quiero ver reflejada una idea de negocio en algo propio y algo que yo pueda liderar y proyectar hacia el futuro. Yo emprendo porque desde mi campo de estudio quiero contribuir al desarrollo de mi ciudad. Yo emprendo porque considero que una idea puede cambiar el mundo. Yo emprendo porque me gusta crear e ir de la mano con la innovación. Yo emprendo por el futuro de mis hijas. Música Y eso está para que ustedes aprovechen todas estas instalaciones, estos laboratorios, toda esa gestión que hemos venido desarrollando hace 13 años para que esa comunidad emprendedora se vaya fortaleciendo. Música Hace tres años vinimos e hicimos la primera versión de este evento. En ese momento, digamos que 2013, estaba iniciando un boom que hoy todavía existe y al cual nos estamos invitando que ustedes sigan haciendo parte. Y es el boom del emprendimiento y que lo hagan de la manera que nosotros, desde Startup Weekend, desde Dexter, queremos que ustedes hagan parte, uno, de la comunidad, dos, del aprendizaje que pueden hacer y tres, desde lo que puedan lograr en este evento. Música Música Música